Agentes de la Guardia Civil de Almería en el marco de la operación Ascun han detenido a un hombre de 51 años de edad, vecino de Roquetas de Mar, por un delito de violencia de género y tenencia ilícita de armas. La investigación comienza cuando los agentes de la Guardia Civil de Almería tienen conocimiento a través de la denuncia de la víctima que el autor de los hechos ha formulado contra ella amenazas de muerte, hechos ocurridos en presencia de testigos mientras dejaba a su hija en el colegio. Del relato de la víctima los agentes de la Guardia Civil conocen que dichas amenazas se han producido en reiteradas ocasiones usando para intimidarla una pistola que suele portar consigo o en su vehículo. Dado el perfil violento del autor y el riesgo de que pueda poseer armas y llegar a usarlas los agentes de la Guardia Civil diseñan un amplio dispositivo por un lado para proteger a la víctima y por otro para localizar al hombre recabando numerosa información sobre los lugares que frecuentan y obteniendo las autorizaciones judiciales para efectuar los registros pertinentes. Agentes uniformados y de paisano consigue la localización y detención del autor cuando pretendía acceder al estacionamiento de un supermercado de la localidad de Roquetas de Mar trasladándolo a dependencias del acuartelamiento de la localidad para continuar con la investigación. Los agentes de la Guardia Civil comprueban como al detenido le consta numerosos antecedentes por hechos violentos, tenencia ilícita de armas y por la comisión de un robo con violencia en una vivienda habilitada en la localidad de Castalla, Alicante, en la que junto a otras dos personas amordazan a las víctimas y empleando un arma de fuego golpea en la cabeza una de ellas consiguiendo sustraer dinero, collas y cuatro armas largas de fuego. Tras la inspección en el local de los agentes de la Guardia Civil localizan un rifle arma larga de fuego modificada con cargador municionado y que tiene el número de serie borrado limitado, un silenciador rotativo policial, dos walkie-talkies, una pistola de aire comprimido, una navaja plateada, una funda de pistola de riñonera de color marrón, una culata de un arma larga, dos cinturones de cazador municionado así como una cantidad importante de cartuchería metálica de diversos calibres, entre ellos 22, 7,62 y 9 milímetros para Bellum.